De vuelta a las aulas, los alumnos del duodécimo grado retoman sus rutinas docentes. Para consolidar los contenidos curriculares, estos planteles diseñaron horarios que les permitan profundizar en objetivos de evaluación para el cierre de curso y con vistas a la continuidad de estudios. Se están trabajando las diferencias individuales por las tardes, aparte del horario que tienen por la mañana de matemáticas, por las tardes estamos trabajando con ellos. En función de garantizar los resultados tanto en la prueba final, que es la que más nos apremia, y después entonces los resultados de la prueba de ingreso. El preuniversitario Eduardo García Delgado, uno de los centros con mayor matrícula que tiene el municipio Cabecera, afronta los retos de cumplir varios protocolos sanitarios. También los docentes trabajan en la base de datos que registra a los inmunizados contra la COVID-19 y a la vez garantizan la calidad educativa de sus estudiantes. Tener un profesor alante explicando los contenidos es un alivio, porque sinceramente pasar una hora como era antes, o media hora como fue ahora este último mes, estar alante del televisor escuchando a un profesor hablando sobre un contenido que tú no tienes idea y que por mucho que tengas dudas no puedes preguntarle porque no te va a responder, es algo desalentador, que por mucho que tú veas y te esfuerces no entiendes nada. Entonces un profesor alante de ti dándote clases en la escuela es como un respiro, tú tienes una duda, vas a darle preguntas y él te responde, y si no entendiste le vuelves a preguntar y te vuelves a explicar de otra forma. Yo digo que es un alivio. Cuando el 8 de noviembre reinicie el periodo lectivo ya están previstas las sesiones de clases para los restantes grados. El décimo grado estaría trabajando en las sesiones contrarias, o sea, sesiones de la tarde, lunes, miércoles y viernes, y el décimo grado estaría trabajando martes y jueves en la sesión contraria también de la tarde y el sábado en la sesión de la mañana. 12 grados, bueno, se mantendría trabajando de lunes a viernes todos los días por la mañana. Es la dinámica que viven los preuniversitarios de Cienfuegos ante la reapertura del curso en una primera etapa para los que culminan esta educación. Tiempo que aprovechan en aras de reforzar contenidos y aprender otros ahora con la presencialidad del profe en este añorado retorno a las aulas. Mayelin del Sol, Notisur.